Un saludo muy especial para todos, hoy les traigo una muy buena noticia y resulta que nuestra institución está en el top 20 de las mejores universidades de habla hispana en educación virtual, según un estudio del Hamilton Global Intelligence. Esto se debe obviamente a todo el trabajo en equipo de todas las personas, no solamente que están en virtual, sino de todos nuestros tutores, profesores, administrativos. Nosotros hemos trabajado un modelo pedagógico único en Colombia, un modelo que ha generado muy buenos resultados, porque no solamente trabajamos lo que son contenidos virtuales, sino también competencias educativas. Un equipo de tutores comprometidos que acompañan al estudiante, que están viendo cómo es su desempeño. Ha producido algo que nosotros llamamos exigencia académica. Estamos teniendo reconocimientos por nuestros contenidos de alta calidad. Ya tenemos más de 25 mil estudiantes en pregrado virtuales y tenemos más de 3 mil estudiantes en posgrado virtuales. No solamente ya estamos teniendo un resueno internacional, sino a nivel nacional en este momento somos la primera institución virtual del país. La especialización de gestión empresarial, programa que quedó de décimo dentro de este estudio que se desarrolló, tiene unas ventajas muy interesantes y es que se trabaja por casos. Creo que allí tal vez está el éxito, de poder generar casos reales, soluciones reales a contextos reales. Eso creo que es lo que marca la gran diferencia del programa del Politécnico Gran Colombiano con los otros programas. Generamos un proceso que es un cambio de mentalidad que yo creo que hacia allá tiene que ir toda la educación y es, yo no aprendo para los demás, yo aprendo para mí. En el Poli también contamos con un departamento de innovación en modalidades virtual que nos permite desarrollar más proyectos de investigación para seguir siendo los mejores en educación, en línea a nivel nacional.